Por si alguien no lo sabe, el grupo Sierra va a sacar un disco nuevo, que están aquí, Sierra, el grupo Sierra, y su chica que llevaba una camiseta de telepatía el otro día. Un aplauso para Sierra, mi grupo favorito. ¿Por qué? Vamos, ¿no? ¿Tienes para una jornada? Sí. A mí no me gustaba, pero había alguna calada. Doblábamos películas en tu habitación. Las voces se las cuidaban, la luz de la pantalla. Cambiábamos la historia como cruzaban la llana. Cambiábamos la historia como cruzaban la llana. ¿Me puedes subir un poquito de guitarra aquí arriba, por favor, técnico? Muchas gracias. No te veo, pero sí que me oyes. Ahora te veo. Los técnicos son mis amigos. Yo soy la niña de los técnicos. Nos llevamos bien. No fumamos por él juntos, hasta ahí no se lleva, pero nos llevamos bien. Un día me eché novia y creo que pasé de ti Cuando quise volver a ver que no estabas allí Te fuiste con tu novio a la casa de la playa Te hervimos en contacto y nunca más supe de ti Los clásicos y los clásicos del cine siempre me hacen recordar Las voces en la oscuridad. Las voces en la oscuridad, la luz de la pantalla Cambiábamos la historia Cambiábamos la historia como cruzaban la llana Cambiábamos la historia como cruzaban la llana Cambiábamos la historia como cruzaban la llana ¡Gracias!